Hola, ¿qué tal? Soy Sergio y el día de hoy estoy comiendo una rica hamburguesa en Kuala Lumpur. Digo, una rica ensalada llena de energía. Observe. Con esta super crema especial llamada Delicio. Así que un fuerte abrazo para todos mis amigos de Perú y el mundo entero. Entonces, voy a tomar mi ensalada y después les voy a seguir hablando. Pero antes de tomar mi ensalada quiero mandar un saludo inmenso a todos mis amigos en todos los países que tengo. En América, en Europa, en Asia, en África y en Oceanía. Decirles que los quiero mucho y que estoy muy contento de ser su amigo. Les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Y en especial quiero dar un saludo especial a mi amigo Bruce. Que me está diciendo que estoy prendiendo muchas vistas. Muchas visitas. Así que he empezado nuevamente a hacer unos videos. Este es el primero de este viaje que he hecho por Asia. Y en honor a él y a que le he prometido que iba a hacer un video. Estoy empezando este con mi nuevo celular Huawei. Una marca muy buena, Huawei. Y estoy comiendo en el Burger King. Unas hamburguesas muy ricas. Lo que pasa es que ahorita no tengo tantos ringgits. Así que estoy tomando una rica y nutritiva ensalada. Pero en la noche voy a tomar una merienda un poco más suculenta. Un fuerte abrazo nuevamente. Se despide su amigo Sergio Canales. Chao.